¿Por qué es esta su escuela? ¿Por qué soy yo el que no tiene razón? ¿Por qué siempre tengo que escucharle, aunque no tenga nada nuevo que decirme? ¿Es porque soy joven? Pues, toda mi vida he sido joven y por eso nadie ha querido escucharme. Esta escuela está acabada. ¿Usted? Usted está acabado. Pero soy yo el que debería cambiar. ¿Por qué debería cambiar? Ni siquiera sé quién soy y ya me decís que cambia. Es que es una locura. Usted me dice que soy malo antes de tener la oportunidad de ser cualquier otra cosa. ¿Qué mierda es eso? ¿Acaso soy malo por naturaleza? Yo tengo que respetarle a usted, pero usted no tiene por qué respetarme a mí. ¿Por qué? Porque usted es el director y yo el alumno. ¿Lo entiende? Quiere que todos seamos alumnos ejemplares, pero cuando soy yo, el que quiero serlo no puedo, ¿verdad? Voy a encontrar mi lugar en este sitio. Cuente con ello. Y no gracias a usted, sino porque alguien, el profesor González al fin ha visto cómo soy. Y mucho más que eso, alguien, una persona adulta, me ha dicho que era bueno antes de siquiera serlo. Y usted me quiere arrebatar eso. Pues sabe que le digo que no conozco a su Dios, pero tampoco quiero conocerlo.